Si estás pensando en un evento o en un cumpleaños, en una fiesta, tiene que pensar en Ana Pulido Eventos, porque ella es una productora muy creativa. Hace más de 30 años trabaja para ofrecer el mejor servicio de organización de eventos. Hola, Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Susana. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy bien. Por suerte, muy bien. Bueno, la verdad que me encanta tu Instagram. Me encanta todo lo que se ve, lo que haces. Pero bueno, tenés una trayectoria de hace muchísimos años. Contame un poquito cómo nace todo esto de organizar eventos. En realidad empieza mi abuela con una casa de fiestas. Y yo empecé con fiestas infantiles y me di cuenta que era algo que me fascinaba. Y empecé con todo lo que tiene que ver con el ámbito de los chicos, las fiestas. Y después una cosa me fue llevando a la otra. Y bueno, fui creciendo y me fui ampliando en eventos sociales y empresariales. Así que hoy manejo el departamento de eventos de astilleros Milberg. Y sigo creciendo. Y en este momento de cuarentena, que es un momento difícil, también reinventándome, creando distintos tipos de eventos por Zoom y distintas experiencias o regalos en las casas. O sea, que estoy tratando de llevar esta experiencia de disfrute de un evento chico a las casas. Y trabajando con empresas. Así que pude reinventarme y encontrar otra forma de seguir haciendo eventos pequeños. Claro, porque esto tiene que ver mucho con la creatividad. Y lamentablemente, obviamente con esta cuarentena se han terminado los casamientos, las fiestas. Tal cual, mi último evento fue el 14 de marzo. La realidad es que no sabemos cuando volvemos a hacer eventos de más de 100 personas. O sea, hoy por hoy es un rubro que está totalmente paralizado. Y afecta a muchas personas. Realmente estamos muy perjudicados. Y en esta dificultad de realmente que de un momento para otro se paró. Bueno, reinventarme, entender un poco por dónde iba, empezar a crear cosas nuevas. Y a partir de ahí surgieron ideas y proyectos también para adelante. Porque hay cosas que vinieron para quedarse. Bueno, esto de festejar los cumpleaños por Zoom, armar toda una modalidad, se hizo como muy de todo, ¿no? Y veo que tenés desde la decoración, la pastelería, todo, todo queda en tus manos. ¿Cómo hago para...? Yo, por ejemplo, estoy pensando en hacer un cumpleaños. ¿Te contrato? ¿Cuál es el ofrecimiento? Primero, para mí es muy importante que todo siga siendo personalizado. Aunque sean dos, tres personas, saber quién recibe, que le gusta y a partir de ahí con una idea se va creando. Tanto lo que es la decoración, obviamente mucho más chica, lo que es la comida, el catering salado, lo que pueden recibir cada invitado. Porque más allá del festejo propio y de la conexión por Zoom, lo que nosotros hacemos es que cada invitado también disfrute una experiencia de recibir catering salado, dulce, una porción de la torta en una cajita, una decoración. O sea, poder compartirlo de otra manera, pero que el cumpleaños siga siendo un día de festejo. Y bueno, la verdad que lo logramos muy bien. Para mí era muy difícil creer que a partir de las animaciones de Zoom se podía lograr clima y que realmente se pasaba bien y lo logramos y a partir de una animación surgen otras. Y así nos pasa con eventos empresariales y con animaciones de adultos. O sea que la verdad que muy bien. Dentro de esta situación no me puedo quejar porque estoy con mucho trabajo. Tuviste también propuestas muy lindas para el Día del Amigo. Sí, sí. Estuve de la mano de una de las personas que para mí es maravillosa, que es Marisa Tenguerian, que ella curó una canasta y una caja para el hombre y una canasta para la mujer. La realidad que nos sorprendió. Tuvimos una demanda, o sea, realmente vendimos todo. Y en realidad esto lo estoy aplicando desde el Día del Padre, Día del Amigo y ahora salgo con una idea muy linda que el viernes ya va a salir en mi Instagram todo, que es para el Día del Niño. O sea que cada fecha hoy es como algo importante para festejar y poder acercar en momentos de distancia, que te llegue un mimo y poder al otro homenajearlo es muy lindo. Y eso es lo que hacemos. La verdad que funcionó muy bien los regalos del Día del Amigo. Ana, vos sos la cara de la empresa, pero trabajás con un equipo. ¿Cómo se hace? ¿Tenés gente que organiza la parte de pastelería, de regalos? En realidad, claro, yo soy la cara y yo soy una de las personas, soy de estar mucho en el evento. Cuando vos tenés el trato con la persona que te contrata y que tenés esa relación y hay cosas que son muy difíciles de transmitir en el evento, yo estoy desde el armado, desde que empieza hasta termina, pero también tengo un equipo que me acompaña desde la logística de compras, cocineros, la parte de pastelería, que para mí hoy son referentes importantes de calidad y servicio, ¿no? Como que no importa si el evento es grande, es pequeño, yo siempre tengo como una visión de rendir y darlo lo máximo. Nada es indiferente, todo tiene que ser impecable, que para mí es el respeto hacia el cliente que es fundamental. Bueno, todo un trabajo muy personalizado y se nota con toda la trayectoria. Si tengo que leer o decir cada uno de los lugares, desde el Teatro Colón, empresas como Fundación Fortabat, Telefe, Shandong, muchas empresas que confían en tu trabajo, ¿no? Muchas, muchas. Desde lo empresarial y también desde lo social, chicas que le empecé a hacer su cumpleaños de que tenían un año y su cumpleaños de 15, o sea, que son vínculos. Yo creo que el darlo, trabajar con lo que te apasiona, eso ya es un vínculo que te crea con el otro, compartiendo los mejores momentos de la vida, que es algo muy lindo. Y la realidad que sí, es trabajar con pasión. Y bueno, y el otro se da cuenta, tanto en la empresa como en lo social, es esa la llegada. He participado de los eventos de Teatro Colón y he visto las mesas con las preparaciones, los arreglos florales, todo tiene un detalle, algo muy temático de acuerdo a cada uno de los eventos, ¿no? Totalmente. Ahí que me convocó Carmín y Darío, Carmín Lodero, que los adoro, y con ellos también. Con Carmín en un momento también de cuarentena, estamos creando cosas nuevas juntas, ellos siempre me dan un espacio que yo lo valoro muchísimo. Entonces, siempre uno crea alianzas con gente que se lleva muy bien, tenemos muchas cosas en común. Y sí, es cuidar mucho el SIC, que es algo muy valorado por ellos. Bueno, mi trabajo también está relacionado mucho a las relaciones públicas, que tiene que ver mucho también con los eventos y con los organizadores. Así que, bueno, estamos ansiosos todos de que pase pronto toda esta película de terror y volvamos a poder disfrutar de fiestas, de momentos, de pasarla lindo y disfrutar de todo tu encanto, ¿no? Gracias, Susana. La verdad que sí, que pase lo más rápido posible y que, bueno, podamos disfrutar, que la verdad que los festejos nos hacen bien al alma, ¿no? Son momentos importantes. Y sí, con muchas ganas de empezar a trabajar, que es lo que amo, que es mi trabajo. Bueno, estaremos atentas, entonces, a las redes sociales, que ya se viene en breve el Día del Niño y seguro nos vas a sorprender. Así que, gracias, Ana, por esta nota. Gracias a vos, Susana. Un placer. Que estés muy bien. Gracias. Hasta pronto. Vamos a una pequeña tanda y ya estamos con otra notita. Gracias. 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 Gracias.